Señor mi Dios, al contemplar los cielos Él fírmame tu enlace de Yasmin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su sendir Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuando recuerde lo del amor divino Que de ese ser lo al Salvador envió Aquel Jesús que por salvarme vino Y en una cruz sufrió por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Gracias a Dios, Señor A tu llorar al cielo de esplendor Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él ¡Adiós bendiga tu vida! ¡Excelente! Precioso canto y preciosa voz, ¿no crees?